Feliz comienzo, feliz año 2023. Es mi deseo que este año Dios nos brinde más en su amor al conocerle más y nos llene de todas sus fondades como es su amor, su paz, la salud, que en nuestro corazón estén siempre abiertos para recibir de su gran amor y de su poder que nos encamine de todo aquello que él quiere darse a conocer en sabiduría y ese gran amor que él tiene para nosotros. Esta palabra es lo que Dios quiere entregarte el día de hoy. Hoy es un gran comienzo especial para apartarnos a solas con Dios y decirle a Dios, este día te lo dedico a ti. Yo sé que los demás días también te pertenecen a ti y que mi vida te pertenece. Quiero que sepas que quiero comenzar este día comenzando contigo este día del año. Así que esta es una carta que Dios puso desde mi corazón para entregarte y decirte esto hoy es por ti. Así de que Dios va a estar fluyendo a través de mí para poderte entregar esta carta que Dios ha estado ministrando desde mí para decirte a ti. Mi amor por ti di a mi hijo por tu gran amor a que me conozcas. Nunca me encuentro alejado. Siempre estoy conectado desde el cielo con la creación. Siempre estoy viéndote y hoy por ti te veo y mi rostro está conmovido de lo alegre que estoy hoy por ti. Permanece en mí. Yo estaré ayudándote y proveyéndote. No te fijes ni te centres en lo que otros hagan. Solo fíjate en mí. Yo te estaré apoyando con lo que necesites. Hoy estoy dándote mis bendiciones del cielo que ningún otro medio puede darte lo que yo puedo. Donde donde yo me encuentro que es un lugar que nunca escasea. La gloria de Dios es real. El amor de Dios es real. Hoy por ti es real. Pídame y órame y yo me moveré más que nunca te dice hoy Dios a ti. Hoy quise escribírteme como vi para hacerte llegar que he estado pensando por ti. Yo siempre estoy a tu lado. ¿Me escuchas? Yo espero darte más de ello que me escuches de tal modo que nada ni nadie interfiera de nuestra relación que hoy tengo por ti. Hoy es un hermoso día y sé que para ti es un nuevo comienzo. Para mí mis días son diferentes que como lo es para ti. Mil años es para mí un día. Yo puedo volver al pasado, estar en el presente y estar hoy mismo mil años en el futuro. Pero nada de eso me detuvo lo que tenía que decir. Esto hoy por ti. Los ángeles siempre están alabando y adorando. Hoy quiero que sepas que mientras las canciones y sonidos celestiales siempre están 24-7 y aquí nunca hay noche. Es siempre de día y lleno de luz y de amor y lleno de paz. Hoy por ti pasé para bendecir tu vida. Y es que por ti haré cosas que nunca me has pedido. Comenzaré a mover tu corazón a que te apoyes a verme. Yo quiero darme a conocer y que me veas. Yo te he creado para que vivas y regalo esta vida. Es que me conozcas hoy por ti. En este comienzo me moveré de lo más cercano que tienes y haré cambios. Y el tiempo te haré recordar que lo que he estado moviendo para darte a conocer mi propio plan de acuerdo para ti, que siempre serán planes de bien para ti. Ya cuentas con la protección divina. Te amo y mantente receptor. Este es un año de oportunidades tan únicas una jornada conmigo en lo más especial. Que haré sorprenderte con mi presencia en tu lugar donde estás. Te visitaré y llenaré más de mí hasta rebosar de mi copa de mi poder. Hijo y hija te amo. Jesús te ama. Y estaré contigo, te dice, para que sepas que hay un Dios que es real y estará vigilándote cada día de tus días porque eres de lo más apreciado que Él pudo haber creado en su gran amor. Te bendigo desde ya. Estés muy feliz. Estés lleno de fuerzas y las bendiciones te llegarán. Y sabrás que van de mi parte, te dice Dios. Te bendigo. Encamínate en mi conocimiento. Yo estaré cuidándote, alegrándote con mis bondades y mis planes que es hoy por ti. Bendiciones y nos vemos hasta un nuevo video. ¡Gracias!